Mejor, no quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Yo me llamo Luciano Pereira Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarse por siempre de mi corazón Porque nos une a un destino equivocado Que por desear imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Buenas noches Suéltame el manto de olvido Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Por esta traición Oh, 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 oh. ¡El aplauso para Luciano Pereira! Tremenda presentación esta noche con esta puesta de escena, Luciano. Buenas noches. ¿Cómo está? Vamos a ver qué le pareció nuestro curado. Y bueno, arranquemos con el que dijo que se vino bueno hoy día. Nil Gandarilla, adelante. Querido Luciano, siempre tu timidez me embarga y me gusta que seas tímido. Pero quiero que tengas cuidado con eso. Hay diferencia entre ser tímido y tener una voz dulce. He visto que te estás superando un poco el miedo escénico y eso me gusta también. Tu presentación estuvo bien. A pesar de que al final estuvimos ya un poco con la voz cansada. Puede ser el clima, hay unas cosas. Pero quiero pedirte, por favor, que se arriesguen un poquito más en el escenario. Entonces, quiero que, prefiero, como te dije el otro día, prefiero yo que estén, se equivoquen, se les salga algo mal en la voz, a que estén tímidos y cantando entre dientes. Por favor. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Paula Unzueta, adelante. Luciano, buenas noches. Buenas noches. Hoy sentí que disfrutaste tu presentación y la confianza en ti mismo empezó a aparecer. Así que vamos por muy buen camino porque lo demás ya va fluyendo. Ya te pareces cada vez un poquito más a tu artista. Así que muchas felicidades. Gracias. Luciano, elegiste un personaje que quizás tenga un carácter muy parecido a ti. Él es tímido también. Tú demuestras esa timidez constantemente, inclusive cuando hablas. Y eso quizás lo haga más fácil para ti entender la esencia de Luciano. Entonces, a partir de ahí, es solamente tratar de no salirte del timbre y mantener la actitud. Yo creo que esa es la fórmula para que sigas siempre avanzando en esta competencia. Bueno. Muchas gracias. Pues qué bien que se haya dado cuenta nuestro jurado. Porque lo decía Nilga Narilla, lo vemos más seguro en el escenario. Está trabajando esta cuestión de la timidez, Luciano, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí, estoy tratando de sociabilizarme más, hablar con la gente. Cosa de que me llene de seguridad. Ya lo sé, yo creo que me llene de seguridad. Sí, yo creo que me llene de seguridad. No, 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 no. Vale, sí.